Viejo, 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 escúchame. ¿Está Monserrat? Está viendo una película. Ya. Yo voy por el carro. Ok. Monserrat, Monserrat, tenemos que hablar. Todo, todo lo que ha pasado, lo has inventado. No, 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 digas nada, no digas nada, siéntate. Hablemos cuando termine la película. Ah, ok. ¿Y qué estás viendo? Melody. ¿Es una porno? Ay, chist. Lindo. Esta película te devuelve la fe en el amor verdadero. Sí, es tierna, es muy triste, es tierna. Y al final los chicos se casan. No digas nada. ¿Qué ves, amigo? Toda la noche solamente pienso en ti. Sí. Porque tú eres la dueña de mi corazón. Si tú supieras todo lo que hay en mí. Regresa pronto. Mi amor, te extraño. Amor del vuelo para ti. Amor del vuelo. Porque cuando...